Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Desde el mes de agosto, México no se ha movido ninguna posición de ranking FIFA. Ya son tres meses que el tri se queda con la novena posición con un total de 1,672.92 puntos. Es decir, el combinado nacional lleva alrededor de 90 días como una de las mejores selecciones del planeta. A continuación, mira como la prensa hondureña reacciona al ranking FIFA, destacando a México. Segundo, en tercero está Francia, en cuarto Italia, en quinto Inglaterra, en sexto Argentina, en séptimo España, en octavo Portugal, en noveno está México. Sí, ahí están los primeros días. Y Dinamarca está en el décimo. Ahora, hoy ganó Honduras. ¿Qué honduras? Todo sube en Honduras, menos el... Hoy es el séptimo, la conca acá. Sí, hombre. Solo por encima de Panamá. Y ahí, Panamá, y cerquita. Ahí. Sí, y cerquita. Mira, el primero es México. El segundo, los Estados Unidos. ¿Y esa? Mira. El tercero, de Costa Rica. Todo, mamá. Y la hija, viene la mamá. Todo, mamá. El cuarto, Canadá. A la alza. En quinto, en la selección de Jamaica, del Land We Love. En sexto, el salvador. Sí, por el triunfo que todos... Descendimos. En el ranking de Honduras, en el 68. Y siguen muchos creyendo que somos potencia. Y dándole paja a todo el mundo. Sí, hombre. Es terrible. Vamos a recuperar el quinto lugar en gobierno. No, Guardi. Mire que Honduras tiene. 1.355, ¿va? Puntos. ¿Cuántos puntos bajamos en este año? Estábamos en el 64. 16.44. Este es el de octubre. Sí, hombre. Qué exagerado. Sí. Y si ganamos, Guardi, no creo, hombre. Saludos a Fabián Coito. No, porque le vamos a ganar al que está en... ¿En qué lugar está? No, pero no está... Pero bueno, nos quedamos en el mismo. Y después, a aquellos que dijeron, no, si ese ranking no sirve de nada, Guardián. No vamos a ganar a Costa Rica, pues. Gracias al ranking de la FIFA, estamos donde estamos en los últimos campeonatos mundiales. Si Honduras no hubiese ni clasificado esto, octogonal, Eduardo. Sí. Porque por eso... Y en las anteriores no hubiéramos pasado... Hubiera tocado etapas previas y... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Verdad? Por esta situación. Porque hay que jugar y ver. Es cierta... Claro que vale. Claro que vale. Se pregunta, ¿Por qué Jamaica tiene que estar encima de nosotros? ¿Por qué nos ha chingido? Esperati andaba bien Jamaica en el Caribe. Andaba siempre, estuvo encima de Honduras. No miente porque es una ecuación. Es una ecuación. Siempre, en los últimos partidos nos ha ganado una copa ahora. Sí, pero... Los ilusos, nos vende humo, quiere que Honduras esté encima de México, encima de Estados Unidos. Oye, me explica, me gusta esa palabra de vende humo que ahora todo el mundo la agarra. ¿Y quién te va a comprar humo? Nadie. ¿Y para qué lo venden? ¿Venden ilusiones? Eso debería decir. No, es que así se llamaba un bus que vio antes. El vendedor. Y allá carretera a San Pedro Solay, ¿no qué es? Su última ilusión. Es un motel. Mi segunda se llama. O según mi segunda ilusión. Pero ahí van hasta tercera. Sí, y qué carretera. Qué raro, pero bueno. Esta cuestión del ranking, párenle bola, por favor, porque lo puede dejar muy mal parado para las próximas planificaciones. Es cierto, viene el 2022. Está más que fijo, Eduardo. Y si seguimos perdiendo, seguimos decentro. Claro, va para abajo. Y yo creo que esto de la octogonal ya no va a ser. Es que ya se avivaron los canadienses. No, y que no va a estar los canadienses. Entonces, los cabezas de series. Los primeros que están en posición. Claro. Claro, vamos a repesta. Sí, a verte contra, aunque sea contra un Nezlita, que solo tienen 11 habitantes y 10 son jugadores, pero... Hay que enfrentarlo. Sí. Lo que he venido diciendo, y yo siempre le doy a esto, ya se ha confirmado, creo que es hoy, Eduardo. La FIFA ha convocado, no. Para el 20. El 20, la conferencia virtual con todas las confederaciones, 211. ¿De diciembre? Confederaciones para definir si hay... Ahí meterles en la cabeza que tienen que ser a los años mundiales. Miren cómo se hace... Cómo está Infantino, andado en campaña. Ayer volví a reiterar, aunque... Pero ya 12 países de Europa y otros tantos de otras confederaciones que se prefieren desafiliarse, por lo menos los poderosos. Y yo les apoyo. Que amenaza... No, yo no. Miren cómo es. Les voy a decir cómo es. Ayer... Primero Jorge Salomón a mí me dijo, sí, vamos con la... Ok. Pero después me dice, hay que analizar si nos conviene, no nos conviene. Ya lo vi como... Pero ¿quién tiene que analizarlo? Es la CONCACAF. Y la CONCACAF le da la línea a todas sus confederaciones. Si fuera individual el voto... Montalagista, a favor. Si fuera individual el voto, entonces Honduras tiene que pensarlo bien. Fíjense que les voy a decir algo. Ayer que sondeo esto. Ha empezado... Lleva como seis meses esta campaña. Sondeo. Y en diciembre sí, porque están contratados hasta entrenadores y gente que sabe muy bien en esta situación. Lo que dice don Eduardo Flores tiene basta y sobrada razón. Ayer la UEFA dijo que se iban a perder cerca de 138 millones de euros. También porque ya todo lo monetizan. Todo es billete. Y entonces esa es la traba que tienen. Pero yo creo que si vos haces un análisis técnico, Eduardo Flores Varela, Walter, Denilson o este servidor, de lo que puede ser favorecer, hay pros y hay contras. Mucha razón. Claro. ¿Verdad? Pero, pero, ojo, para países como el nuestro, es hiper mega beneficioso que sea así. El que a Inglaterra no le conviene. A dos años, a dos años. A Argentina. Es beneficioso para Honduras a dos años mundial. Si no podemos ni clasificar con cuatro años de preparación, vamos a clasificar en dos. Yo miro demasiado largo el 2026, y vengo yo del 2018 el mundial y ni me acuerdo. No. Porque no fui. Porque no clasificamos. Por eso, ¿Pero si clasificamos cada cuatro años? No. Podría ser beneficioso en el punto de que generaciones no se van a... Tal vez en esto lo único beneficioso es el billete, y lo demás no creo yo. ¿Y que va a haber beneficio si no clasifica? Pues no le digo. No, Eduardo. Es más gasto, más bien. Oíme, Eduardo. Es cansar a los patrocinadores. Una federación como la de esta que le cuesta clasificarnos cada dos años, los patrocinadores. Dos, tres eliminatorias y no clasificadas se van a... No, mira, Eduardo. Los patrocinadores de la selección de Honduras hay que darles un atraso. Siempre han estado. Los que se han mantenido. Siempre han estado. Los que se han mantenido. Los que se han mantenido. Hubo uno que, por ejemplo, era de una marca de refrescos. Se corrió. ¿Uno de... De, 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 de teléfono se corrió. No, es de ahí está. No, es lo anterior, ¿no? Ah, el anterior, no. Sí. Ah. Se fue. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que su buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.